Quiero despertar a diario y que me veas a los ojos Darte un beso consentido y acariciando tu rostro Decirte que el tiempo me sobra si se trata de ti Quiero más de dos razones para que estemos unidos Sabes a qué me refiero, quiero tener muchos hijos contigo Y que estén de testigo de lo que es ser feliz Quiero poder ser tu dueño y estar por siempre en tu vida Quiero que en cada tristeza pueda ser tu compañía Juntar nuestros corazones, compartirte mi alegría Quiero que te des un viaje en el que yo sea tu guía Ser un feliz es por siempre, pero no de fantasía Ir a recorrer el mundo para que en fotografías Desde enero hasta diciembre recordar los dos mil veintes algún día Quiero poder ser tu dueño y estar por siempre en tu vida Quiero que en cada tristeza pueda ser tu compañía Juntar nuestros corazones, compartirte mi alegría Quiero que te des un viaje en el que yo sea tu guía Ser un feliz es por siempre ¡Eso es! ¡ prototype! ¡Eso es! ¡Pero de venci gates en el que yo sea tu mille y estar por siempre! En cuanto a red para que estemos aquí y decías que no y hasta los zapatos le quitaste y no que no se podía y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!